Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir las 5 piezas de puntuación en los desafíos de carreras explosivas en Yuskos 3. Llegan tropas adicionales. Enviando helicópteros al punto de contacto. 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 Enviando helicópteros al punto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí la central, petición recibida. Recuerdos en camino. Enviando helicópteros al buzo de contacto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Restresa la ubicación de inmediato. El objetivo anda suelto. Restableced el contacto visual. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Permiso, los helicópteros de apoyo se acercan a la ubicación. Enviando refuerzos terrestres a la ubicación de inmediato. El objetivo anda suelto. Restablecen el contacto visual. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!